¡Estás grabando maldita! ¡Estás grabando maldita! ¡Hola gente! ¡Ahora vamos a ver la gente que se está ahí quedando! ¡Déjate! ¡Siéntate! ¡Esa cosa roja allá! ¡Alpaca! ¡Está! ¡Puérdame, típica! ¡Puérdame! ¡Es que ella me está cociniendo! ¡No se puede, mamá! ¡Allá está! ¡Alpaca! ¡Misla! ¿Por qué es el nido acá? ¡Es el nido ahí! ¡Uy! ¡Está! ¡Está! ¡Hola, barrio! ¡Están listos menos!